Hace 30 años, la NASA encontró a una estrella en el espacio. Una estrella capaz de alimentarse de la conciencia de los humanos para volverse más fuerte. Así que los estadounidenses comenzaron a experimentar con esta estrella. Contrataron a este doctor, el Dr. Finger, para lograr dominar su poder y utilizarla como arma. Lamentablemente, hicieron estos experimentos en Corto Maltese, un estado de Sudamérica. Pero recientemente hubo un golpe de estado, y ahora los nuevos gobernantes están utilizando el poder de esta estrella. Cosa que no le parece nada bien a Estados Unidos. Quienes contrataron al agente Waller para ir a reclutar a otro escuadrón suicida. Y enviarlos a borrar toda la evidencia. Y así empieza The Suicide Squad Parte 2. Antes de continuar, ve a seguirme a Instagram donde posteo cosas del canal. Ah, y si quieres que te mande un saludo, continuamos con la historia. Vemos al agente Waller entrar en acción. Yendo a chantajear a los presos, conocemos a este sujeto llamado Savans. Quien lleva un largo tiempo en prisión. Ella le ofrece acabar con su condena y su sufrimiento. Si es que él accede a ir a esta misión suicida. Entonces, como no le queda de otra, acepta. Y vemos como le inyecta una bomba en la parte cervical inferior del cerebelo. Aquí conocemos al Coronel Reed Flagg. Quien está a cargo de toda la misión. Él los lleva con sus nuevos compañeros de trabajo. Donde volvemos a ver al Capitán Boomerang. Mongao, Blackguard, Javelin, TBK y Weasel. No se preocupen que gran parte de estos sujetos, la verdad, no serán importantes. La que sí es importante es mi querida Harley Quinn. Todos suben a bordo y van a su misión. Mientras que en la oficina de inteligencia, los trabajadores apuestan a quien la libra y quien no. Pobre Savans, todos le apostaron en contra. Yo apuesto 20 dólares aquí en la libra. Todo este escuadrón llega hasta un punto en el mar donde tienen que saltar. Así que todos saltan. Pero Weasel, la comadreja, no sabe nadar y se ahoga. Savans intenta salvarlo. El resto del escuadrón llega hasta la playa de Corto Maltese. Pero en ese momento descubrimos que Blackguard los había traicionado a todos. Los había entregado al ejército de este estado. El Coronel Reed Flagg quiere cancelar la misión. Pero Waller le dice que es más importante. Así que empieza la primera pelea. Harley los revienta con un bazucazo. Y se arma una balacera. Vemos a este sujeto desarmarse las manos e ir a golpearlos. Pero solamente les rascaba la oreja a los militares. ¿Pero qué mierda? Y vemos como los empiezan a matar uno a uno. Boomerang también muere. Savans presencia todo este desmadre y empieza a escapar. Así que la gente Waller le explota el cerebro. Solo sobrevivió Harley Quinn y el Coronel. Pero aquí descubrimos que este era solo el equipo uno. Y que eran una distracción para los militares. Ya que Waller tenía un equipo dos mucho mejor equipado. Regresamos tres días antes a la cárcel. Donde conocemos a Bloodsport, un tirador de clase mundial. Así que Waller con sus habilidades de negociación llega a chantajearlo directamente con su hija. Donde nos enteramos que su hija robó un reloj. Pero que la verdad no es un robo de gran importancia. Pero Waller lo chantajea. Diciéndole que si no acepta unirse al escuadrón suicida. Pues su hija será sometida a juicio como una mayor de edad. Y que le sucederán cositas malas si entra a la cárcel de mayores. Bloodsport está re ardido. Y no quiere aceptar la misión. Pero no le queda de otra y acepta. Luego le presenta a John Cena que aquí es Peacemaker. Otro tirador experto. Y luego los lleva con King Shark. Este tiburoncín que la verdad está bien mamadísimo. Luego los lleva con Cleocaso. Rat Catcher Troll. Esta chica que controla las ratas. Y tiene a su rata llamada Sebastian. Venle Sebastian. Saluda Sebastian. Hola perros. Suscríbanse. Ni pienses que voy a saludar a una rata. Y luego les presenta Polka.man. Lo importante es que aquí nos explica más el completo la misión. Y es que Corto Maltés era un país gobernado por la familia Herrera. Durante mucho tiempo. Pero el general Silvio Luna. Junto a su mano derecha Mateo Suárez. Provocaron un golpe de estado. Y colgaron a todos los Herrera de forma pública. Tomando el control del gobierno de Corto Maltese. Pero la misión no es matar a Luna. Sino que la misión es ir a Jotunheim. Donde hay un proyecto llamado Starfish. Que trabaja con material alienígena. Y destruir toda la evidencia. Volvemos al presente donde este equipo 2 llega a la playa. Pero no encuentra ningún militar. Y comienzan a infiltrarse por la selva. Mientras que Harley Quinn es atacada e intenta escapar. Llega con Javelin quien está moribundo. Y le regala a su jabalina. Pero en ese momento Harley es atrapada por los militares. Luego el coronel Flag está escapando. Pero también es atrapado. Volvemos con el equipo 2. Quienes acampan en la selva. En ese momento King Shark se va a comer a la chica de las ratas. Pero Blood la salva. Pero en ese momento reciben un mensaje de Waller. Quien envía a Blood la ubicación del coronel Reed Flag. Y les ordena que vayan a rescatarlo. Y luego ir a Jotunheim. Llegan hasta su ubicación. El tiburón se los empieza a comer. Ellos matan a todas las personas del lugar. Y llegan con el coronel. Pero él estaba tomándose el té con la líder de estas personas. Y les dice que le salvaron la vida y que son la resistencia. Así que básicamente mataron a todos ellos por error. Estamos con el Dr. Thinker. Quien es visitado por Luna y Mateo. Ellos le obligan a revelar el proyecto Starfish. Y él les cuenta todo sobre esta estrella alienígena. Traída del espacio por los gringos. Ellos la quieren usar como arma. Pero Thinker les dice que solo él puede controlarla. Estamos con la Dr. Harley quien está en un hoyo. Pero rápidamente recibe un vestido. Y la dejan una princesa divina. Mientras es llevada ante el general Luna. Luna la lleva a comer. Y como Harley tiene una psicopatología grave. Se enamora fácilmente. La pasan bien super. De maravilla. Y luego Luna le ofrece matrimonio. Así que tienen la luna de miel. Pero antes de casarse. Pero luego Harley Quinn lo mata. Porque simplemente dio una señal de novio tóxico. Y luego es atrapada. Mientras tanto Mateo Suárez. Planeaba destronar a Luna. Pero ya está muerto. Mientras tanto el equipo 2 va a la gatita. Un lugar donde abundan las mujeresuelas. Y las chicas de la vida fácil. Ya que en este lugar. Waller les dijo que estaría Thinker. Ellos se toman un trago. Y justo llega Thinker. Así que Blood lo amenaza. Y se lo está llevando. Pero en ese momento llegan los militares. Así que Blood le entrega Thinker. A la chica rata. Y a Polkadot. El caso es que Blood. El coronel Flag. Y John Cena. Son atrapados por los militares. Pero logran liberarse y luego escapan. Mientras tanto. El general mayor estaba torturando a Harley. Pero ella no revela nada importante. Así que el viejo deja a un torturador con ella. Pero Harley con lo astuta que es lo mata. Le quita las llaves. Y luego se arregla. Y empieza a matar a todo el ejército sola. Luego de acabar con todo sale. Aquí se encuentra con Bloodsport y el Team 2. Quienes iban a rescatarla. Pero Harley Quinn se burla de ellos. Con todo el equipo reunido. Obligan al Dr. Thinker. Meterlos infiltrados a Jottenheim. Esta torre donde se hacen experimentos con esta estrella alienígena. Todo el equipo entra con facilidad. Y empiezan a colocar los explosivos en cada piso. Pero mientras lo están haciendo. Reed Flag. Con la chica que controla las ratas. Encuentran a muchas personas con una estrella en la cara. Aquí es donde el Dr. Thinker nos revela. Que tienen a una estrella alienígena atrapada aquí. Experimentando con ella. La cual se alimenta de la conciencia de los humanos. Le dice al Coronel Flag. Que estos experimentos fueron hechos por los estadounidenses. Y ahora los mandaron a todos a explotar todo. Para borrar todas las evidencias. El Coronel Red Flag. Al inicio está reacio a comprender todo esto. Y llama al Dr. Mentiroso. Porque no quiere aceptar que el ejército estadounidense lo estuvo usando. Pero finalmente lo comprende todo. Entonces Flag va y saca el disco duro. Para mostrar toda la información de estos experimentos a la prensa. Porque dice que las personas merecen saberlo. Pero John Cena viene en ese momento a detenerlo. Porque si muestra esta información. Se armaría un conflicto global. Pero en ese momento caen unas estructuras sobre ellos. La estrella se lleva a Thinker y lo mata. Mientras Flag continúa luchando contra John Cena. Ambos se dan duro. Creí que el Coronel iba a ganar. Pero en ese momento. Es atravesado por un pedazo de cerámica. Y muere. Adiós Coronel. Lamentablemente la chica que controla las ratas. Presenció este asesinato. Y vemos como toma el disco duro y empieza a correr. Entonces John Cena la persigue. La logra atrapar. Y está a punto de asesinarla. Pero las cosas aquí se ponen interesantes. Porque justo 8 minutos antes. Harley Quinn junto a Blood y Polkadot. Estaban colocando explosivos en los otros pisos. Para volar toda la torre. Pero en ese momento Polkadot. Lanza una de sus chispas. Provocando que todo explote. Y los explosivos de todos los pisos comienzan a romper todo. Se rompe una pecera. Y Tiburoncín cae al piso. Así que los militares lo revientan a balazos. Pero no le hacen nada. Y luego se come a uno asustándolos. El edificio empieza a caer. Mientras Polkadot, Harley Quinn y Blood intentan sobrevivir. Aquí Harley Quinn y Polkadot saltan y logran salvarse. Pero Blood empieza a caer piso tras piso. Y llega hasta John Cena quien está a punto de matar a la chica de las ratas. En ese momento ambos se miran y se disparan al mismo tiempo. Vemos como la toma se pone en cámara lenta. Pero la bala de Blood era más pequeña. Y destruye la bala de John Cena. Dándole en la garganta y matándolo. La chica de las ratas le cuenta la verdad. Sobre el asesinato de Flav. También le dice que en el disco está toda la verdad. Así que Blood lo toma. Todos se reúnen pero el piso se empieza a resquebrajar. Y una gran estrella sale desde el subsuelo. Así que aquí empieza Suicide Squad vs Starro el Conquistador. Que básicamente es esta estrella que cuando traga a humanos se hace más grande. Los soldaditos le disparan pero no le hacen nada. Y la estrella suelta a otras estrellas pequeñas. Y se va apoderando del cuerpo de los militares. Y vemos como esta estrella empieza a apoderarse de todos los humanos de este lugar. El equipo habla con Waller. Ella les dice que si destruyeron todas las evidencias que salgan de ahí. Mientras la estrella se va apoderando de las personas. Así que todo el equipo va contra la estrella. Pero Waller se molesta. Porque no están siguiendo la misión. Waller está rearrida porque no le hacen caso. Entonces saca la caja donde tiene los botones para asesinar a todos en cualquier momento. Haciéndoles explotar el cerebro. Pero en ese momento una de las trabajadoras en su oficina la nuquea. Y ayudan al equipo a derrotar a la estrella. Tiburoncín se lanza pero solo logra hacerle cosquillas. Así que la chica de las ratas entra en acción. Y manda a una horda de ellas. Llegan hasta la estrella. Aquí Harley salta y entra hasta el centro de la estrella. Y está voladaza en otras. Como si hubiera consumido hongos mágicos. Pero también vemos como las ratas entran. Entran nadando. Y se empiezan a comer todas las terminaciones nerviosas de la estrella por dentro. Acabándola poco a poco. Lamentablemente Polkadot muere. Al final solo Blood, la chica de las ratas, Harley Quinn y King Shark sobreviven. Hasta en las noticias salieron. Como héroes. La hija de Blood vio a su papi en la tele. Y luego Blood chantajea a Waller para que los deje libres. Si no el disco duro será entregado a la prensa. Y se descubrirá toda la verdad de que Estados Unidos estuvo detrás de este proyecto de Starfish. Exponiéndolos ante todo el mundo. Y luego se van a disfrutar su libertad. Y así se termina The Suicide Squad parte 2. Ah pero hay escena post créditos donde descubrimos que la comadreja no murió ahogada. Sino que sigue con vida. Pero hay escena post créditos doble. Donde John Cena está inconsciente en la cama de un hospital. Recuperándose luego del balazo que le dio Blood. Así que si es que hay otra entrega. Quizás este sea el villano que quiera matarlos a todos. Y que claro utilizará Waller. Si te gustó asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada. Esto fue todo por mi parte. Un beso a todos.